Un 19 de diciembre de 1929 nacía José Lezama Lima. Creo que es el escritor cubano más importante del siglo XX y de este Martí. Yo creo que es el otro más importante humanista, pensador. Dijo María Zambrano que de haber nacido en otra época, en otro lugar, habría sido un teólogo. Pero su destino fue ser un rey secuestrado, como él mismo dice en un poema. En un 19 de diciembre, o sea, un día como hoy, cumpleaños de José Lezama Lima, pero de 1983, viviendo yo en Holguín, escribí esto que podría ser definido como una especie de quizás poema testimonio o testimonio poético. En fin, un texto que yo titulé Por la ciudad vieja hasta la casa de José Lezama Lima y que dediqué a su viuda, María Luisa Bautista. Como es largo, solamente quiero leerles un fragmento de Por la ciudad vieja hasta la casa de José Lezama Lima. En Prado, recordé la casa de José Lezama Lima. Tres años antes, había visitado con mi amiga dominicana Minuta Bares Mirabal la casa-museo abierta por la viuda del poeta. Una noche, andando solo por la ciudad vieja, descubrí la casa en la calle Trocadero. En la oscuridad vi la placa. En esta casa vivió desde 1929 hasta su muerte en 1976 el gran poeta y escritor José Lezama Lima. Por la ventana miré la sala iluminada. Había varias personas y conversaban. La tarde del sábado 5 de abril de 1980 llegaba con mi amiga ante el pequeño arco y las medias columnas salomónicas de miniatura creyendo que la viuda no nos negaría la entrada a la casa de quien fuera un noble huésped y un poeta proscrito. Por la ventana apareció una mujer delgada y seria. Le dije nuestro deseo y preguntó quiénes éramos. Cuando supo que Cubano inquirió mi tardanza. No le dije que había llegado a La Habana unos días después de la muerte de José Lezama Lima cuya exigua noticia encontré en una página interior del diario. Respondí que no era de la capital previendo que el carisma de universitarios, una extranjera y un provinciano vencería su desconfianza. Abrió la puerta y nos fue guiando a través de la casa mostrándonos aquel mundo entrañable y desolado de una sencillez que sólo el amor y la poesía podían ennoblecer. Hubiera sido fácil llorar pero merecía respeto su dolor. Lezama lo mató la historia. Nos dijo El que siempre había alentado en los otros la creación al final debía ser animado a escribir. Recuerdo el gris reduciendo más el espacio La luz macilenta del patio acorralado en medio del edificio de apartamentos Oprimía la estancia sombría y sin aeración La voz de una vecina llamando a María Luisa me despertó Aquella tarde ella nos enseñó las ediciones extranjeras de las obras de Lezama acomodadas en un rincón de uno de los libreros a donde yo sin duda habría ido a buscar la sabiduría. Nos contó la historia de la invitación mexicana a un homenaje a Alfonso Reyes recibida por Lezama con una demora que hacía inútil la tramitación del viaje. Mi amiga tenía la ingenuidad del extranjero y la necesidad de justificar la imagen sangrienta de sus padres. Yo temía revelarle un mundo cuya atrocidad me sobrepasaba. María Luisa todavía nos habló de la publicación por Aguilar de la obra de Lezama cuya culminación la editorial había condicionado a la adquisición de unos trabajos que nos confió no estaban perdidos como ella alegara mintiendo por obediencia al juicio de Lezama sobre ellos. Cuando nos despedíamos quiso regalarnos ejemplares de la edición póstuma cubana de Fragmentos a su imán no le quedaban de lo piano licario cuyo prólogo prefirió encomendar a un allegado no poeta antes que aceptar al prologuista designado. Agradecí su gesto pero no acepté el libro explicándole que lo había comprado en un pueblo del interior. En la puerta se refirió al comentario de que la embajada peruana seguía siendo invadida y vi un contenido brillo en sus ojos. Meses después lejos de la Habana supe que María Luisa había muerto. Es un fragmento solamente de este texto por la ciudad vieja hasta la casa de José Lezama Lima que apareció originalmente en este libro Cuba y la noche que me publicó en España la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid en el año 1997 y que también aparece más recientemente en esta antología de mi poesía Paralelos donde este testimonio poético sobre José Lezama Lima está acompañado por otro dedicado a Virgilio Piñera. Esto ha sido como un homenaje como un sencillo humilde homenaje a quien yo creo que es el poeta el novelista el ensayista el narrador el pensador el humanista más importante del siglo XX cubano José Lezama Lima y seguirá siéndolo para las generaciones futuras.